Mi nombre es Fabio Zamora, tengo 26 años, pertenezco a Cooperativa Vitivinícola Gush. La cooperativa se conformó en el año 1968 y el rol que cumplo en la cooperativa es, soy el segundo enólogo de la bodega y también formo parte de Jucobi. La función que cumplo en Jucobi es el cargo de secretario. La cooperativa Vitivinícola Gush se encuentra en el distrito La Llave, en San Rafael, Mendoza, al sur de la provincia. La cooperativa produce tres tipos de productos, tenemos vinos blancos, vinos tintos y mosto sulfitado. Dentro de los vinos blancos tenemos vinos blancos varietales, vino blanco bajo grado y vino blanco común. Y después en los vinos tintos tenemos vinos tintos varietales y vinos tintos comunes. Desde mi perspectiva como enólogo y en particular acá en Cooperativa Gush, la vendimia para nosotros fue muy buena. Fue muy buena ya que hicimos un buen ingreso de la materia prima. ¿Esto por qué? Porque trabajamos en conjunto con el área agronómica que tiene la cooperativa. Hay un equipo muy lindo que se ha formado entre el área enológica, área agronómica y obviamente la administrativa. Entonces hay muy buena comunicación. Nosotros comenzamos a planificar el ingreso de la vendimia a partir de diciembre, por lo que tuvimos dos meses para poder planificar bien el ingreso de uva de acuerdo a los datos que íbamos recolectando a campo. Es decir, íbamos midiendo tenor azucarino, acidez y demás. Nosotros comenzamos el 2 de febrero la cosecha y la terminamos a mediados de abril, por lo que fue una cosecha bastante extensa, pero muy organizada. La cooperativa cuenta con casi 300 socios, por lo que es un lindo trabajo organizar el ingreso. Así que bueno, tuvimos desde el punto de vista organizacional, fue muy bueno. A pesar de que estamos pasando por épocas de pandemia. Obtuvimos muy buena calidad de vinos, estamos muy contentos con eso. Al tener una cosecha organizada pudimos ir elaborando los varietales de forma muy tranquila. Pudimos ir seleccionando las uvas por ahí que venían dañadas por granizo, ir separándolas. Por lo que la organización que tuvimos nos llevó a tener una buena calidad de vinos. ¿Qué proyectamos a futuro? Bueno, seguir creciendo en tecnología, en la cooperativa. Año tras año se va tecnificando, siempre se va actualizando. Y eso es lo que proyectamos a futuro. Tratar de ir actualizándonos año tras año y no quedar en el tiempo. La cooperativa se ha ido actualizando muy bien. Hemos actualizado lo que es el ingreso a la materia prima, lagares de acero inoxidable, moledoras de espalilladoras nuevas. Hemos tenido también incorporación de prensas. Y bueno, hemos tenido varios equipos que se han renovado. Y estamos muy contentos que se vayan haciendo esas cosas porque te va ayudando para mejorar en la calidad de los vinos. La cooperativa cuenta con dos bodegas. Una bodega en donde trabajo se encuentra en el distrito La Llave, en San Rafael, y la otra se encuentra en la ciudad. Las variedades que más se muelen o se reciben son en tintas, bonarda, cirá, cavernet y malbec. Y después en variedades blancas tenemos chenín, torrontes riojano. Y después el resto serían uvas comunes. O sea, criollas, cerezas, moscatel, Pedro Jiménez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!